hola qué tal muy buenas soy lobo gris 92 mi nombre es dani franco y estamos en otra guía para el canal hoy toca clasificación número uno y seguimos con él con la nueva ampliación de animales o como queréis nombrarlo vale de el mapa de rancho del arroyo vale hoy toca la clasificación número uno vale clase número uno hoy toca la libra antílope vale pero antes de meternos con este animalito voy a hacer un pequeño una pequeña refrescación de memoria o refresco de memoria porque tenemos ya varios tipos de libres vale os voy a hacer los libres la libre el mapa y el diamante vale por si acaso no os ubicáis más o menos donde podéis localizarlas y también os recomiendo que echéis un vistazo también al vídeo a uno de los primeros vídeos del canal vale que se hizo que fue de las libres en distintas partes de los mapas vale antes de empezar con la libra antílope que es esta vale y daros toda la información los pelajes y todo como os estoy comentando voy a hacer un pequeño refresco vale para que sepáis donde podéis ubicarlas y cuál es su máximo trofeo y el día bueno lo que corresponde al diamante no lo primero que tenéis que encontrar es que hay varios tipos de libres y está una de esas en la libre europea vale os recuerdo que las cubieras de parán cada parán que pueden encontrarla todas son del tipo 3 vale todas las libres son del tipo 3 y son de 5 a 7 kilos vale la libre europea tiene que ser hembra vale por si tenéis que buscarla que sepáis que tenga ser hembra y tiene que ser clasificación número uno por eso estoy diciendo que os miréis también el vídeo también que te corresponde a las libres y tiene que ser 6.5 6.5 vale para el diamante después nos iremos a buscar la siguiente liebre vale que la siguiente libre que encontraríamos en anteriores mapas vale será libre de los matorrales vale que la contaremos en la sabana en burroca sabana también tiene que ser hembra vale tiene que ser de 4 o 5 kilos también y el diamante es 5.3 vale para que lo tengáis también en cuenta la siguiente que deberíamos encontrar es el leito el lake vale otra de las libres es el leito el lake esta va a ser macho vale esta va a ser de 5 a 6 kilos vale es un poquito más de peso que la de los matorrales y la de españa es la libre de cola blanca y es 6.3 6.3 para el diamante vale más o menos todos andan entre 5.3 6.3 es como andan los diamantes de la libre vale y luego nos vas a encontrar esta que es la libra antílope vale hoy venimos a por la libre antílope luego de otra categoría que es el conejo pero bueno eso ya hicimos el vídeo y lo único que he hecho ahora vamos a reflejar un poquito por si acaso tenéis algún tipo de cosita que no sabéis dónde podéis encontrarlas bueno que sepáis que tener la clasificación en la clasificación número uno de los primeros vídeos tenéis la libra antílope pero las libres vale tenéis un vídeo con los tres tipos de libres y hoy como sé que hace mucho que no que no tenéis ese tipo de información o a lo mejor habéis entrado un poquito más tarde en el canal o os habéis suscrito un poquito más tarde pues otro tipo de información vale pero que sepáis que tenéis vídeos muy interesantes y guías muy interesantes de las libres y de los conejos y de todas esas cositas en anteriores meses vale tenéis toda la información en el canal pero bueno hoy vamos a lo que nos corresponde hoy estamos aquí directamente en rancho y venimos a por la libre antílope vale es un poquito más grande que las otras tiene las orejas un poquito más hacia arriba y bueno es una libre que vamos a gastarla como siempre y os voy a dar como siempre toda la información de horarios esas cositas bien dicho lo cual como habéis comprobado hay libras que son machos y da y hay libras que son hembran y da vale en este caso en este mapa también os recuerdo que tiene ser macho vale en este caso como en el caso disculpen un segundito como el caso que se acaba de comentar ahora mismo de de leyton tienen que ser machos las libres vale para que de diamante y por supuesto tienen que ser todas del 3 ok bueno pues vamos a ver si encontramos para que alguna espero que como siempre los de toda la información mira ahí tenemos una pues esa puede ser que sea la que caiga como siempre me gusta dar todo tipo de información chicos vale pero hasta cuánto puedo ponerlo de las ventajas y lo de las ventajas distancia cero vale así comprobamos hasta cuál es la máxima estancia que llega el 22 que son 150 metros vale vamos a ver si nos pudiéramos ponernos 50 metros y podemos lograr abatirla bueno vamos para allá lo dicho vale chicos con tranquilidad vale las libres suelen ser bastante asustadiza así que os recomiendo que vayáis siempre con con calma con cuidado estar muy pendientes de que no se ponga muy alerta porque enseguida van a salir corriendo y ya está luego lo voy a recordar vale chicos tenéis todas las guías de la clasificación 1 hasta la número 4 hasta hoy hasta la 4 las tenéis en el canal vale esto recuerdo que es un nuevo tipo de animal que han metido en el mapa vale y como siempre esto queda la información que corresponde con las guías recuerdo que las próximas guías vale van a venir ya directamente con otros tipos de animales y con segundas partes de fichas y animales que ya hemos hecho vale por eso pone segundas partes o una especie de ampliación de información pero son de otros animales lo que para que esté directamente están en rancho vamos a ver dónde lo hemos dejado ahí está a 124 metros a ver si nos puede vamos a agacharnos un poquito y si nos podemos poner a 100 metros muchísimo mejor que a 150 vale pues vamos a ponerla a unos 100 metros vamos a resistir un poquito vale ya ha caído bien vamos a ir a por ella vamos a ir a por ella y como siempre os voy a dar toda la información que corresponde a las libres vale de en rancho vale esta guía recuerdo que es de rancho vale aunque os haya dado una pequeña ampliación una por esta ampliación o sobre todo tipo de de información de otras libres vale hoy estamos aquí por este tipo de libro vale por el libre de rancho bien pues teniéndola aquí vale vamos a verla ahí mira la hemos dado justo ante la columna vertebrate gráfica veis color gris mira qué pedazos orejas tiene vale esta es la libre antílope bien como hemos visto que la diversificación no hembra bien la libre antílope lo que ahora mismo cosa que no es importante no tiene llamadas ninguno vale tiene que ser de tres muy fácil vale 4,7 kilos podría ser vale el máximo peso vale y vamos a ir directamente con los horarios vale como siempre os doy de 12 de la noche a 12 de la noche aunque si os vais a dar cuenta hay una serie de horarios que si se solaban directamente os saldrá mucho más interesante que decirlo de 12 a 12 pero bueno aquí os dejo y vosotros ya juntáis y vais como queráis vale de 12 de la noche a 4 a 7 de la mañana están comiendo vale de 12 de la noche a 7 de la mañana están comiendo luego de 7 de la mañana a 5 de la tarde están descansando las horas centrales del día están descansando y de 5 de la tarde a 12 de la noche están comiendo vale o a lo mejor los podéis encontrar en algún horario a lo mejor bebiendo por ahí pero ahora mismo yo aquí tengo esta información sin bebederos vale la información que tengo ahora mismo sin bebederos también os lo digo es más fácil encontrar en el campo comiendo que también bebiendo también os lo digo así que va a resultar incluso más más fácil con estos horarios colores tanto el gris marrón oscuro y el común vale son los colores pues eso más frecuentes vale moteado poco frecuente albino y mineralítico raras vale para que las tengáis en cuenta más cositas que os interesan ya directamente el trofeo vale 2.8 plata 4.8 oro y 6.3 diamante máxima puntuación 6.8 os recuerdo que tienen que ser de aquí macho vale y si os fijáis en el diamante que es 6.3 justamente es lo mismo que el de la libre de cola blanca de light on lake vale son lo mismo de todas maneras dame si me dais guau un segundito voy a ver si tengo un pequeño una pequeña información de donde pueden beber vale donde pueden beber disculparme donde pueden tenerlos los bebederos y os lo digo ahora mismo sin sin vamos sin problema ninguno vamos a ver papá papá no eh aquí vamos a ver pues mira os lo voy a decir ahora mismo que creo que si tengo aquí eh pues no no tengo bebederos eh chicos todo lo que tengo son comederos y descansaderos que pensé que tenía yo algo pero no no tengo nada más lo que os doy este tipo de información es lo eh es primordial vale os voy a enseñar también para que veáis que no se está engañando con las medias ni con nada como siempre os doy toda la información correcta o intento la de la correctamente vale bien chicos pues con toda la información que os he dado de esta libre y al principio lo que se ha dado también de las otras liebres espero que os haya servido de mucho esta guía vale os recuerdo todas las guías que tengáis directamente todas las guías anteriores directamente de la clasificación 3 incluso de la 4 que ya la estamos terminando 2 y 1 todas las tenéis en el canal incluso ya tenéis un un vídeo de los de donde cazamos los 3 tipos de liebres en las 3 zonas en los 3 mapas y con sus correspondientes niveles y sus correspondientes clasificaciones bebederos y todo todo lo tenéis en otros vídeos del canal vale os recomiendo que lo veáis todos y como siempre os digo echad un vistazo a todos los vídeos del canal todo lo que queráis que os va a servir mucho de ayuda muchísimas gracias por todo nos vamos a ver en otras clasificaciones vale recuerdo que toca esta y ya la siguiente ya nos tocaría con el faisan vale nos tocaría el faisan y luego ya empezaremos pues eso con las regrabaciones de otros animales que ya hemos matado pero en este mapa vale en el mapa del rancho que algunos varían comederos y eso suelen variar algunos de unos sitios a otros bueno pues muchísimas gracias por todo y en el siguiente vídeo ya tocaría el faisan pero ya tocaría en octubre vale este es el último vídeo del mes de septiembre espero que también os gustará el del lince mexicano el del pecarí el del jabalí todo eso que corresponden a la clasificación 4 vale espero que os interesaran y que os ayudaran mucho pues muchísimas gracias por todo nos vemos en el siguiente vídeo del canal que tocaría el faisan y como siempre muchísimas gracias por el apoyo que dais al canal suscribíos por dar un buen like y nos vemos en los siguientes directos de tweets en tiktok y en todas las cositas estas que en las cuales estamos muchísimas gracias y nos vemos bye 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 y no 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 no